... Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero cuenta la historia de una banda de rock que tuvo un éxito en los años 80 y después se pelearon dejaron de verse durante casi 30 años y pues vuelven a juntarse porque Bono de U2 descubre por casualidad una de estas canciones que grabaron y decide comprarla y hacer un cover de esta canción y bueno esto provoca que estos cuatro personajes que son Eddie Reynolds que es Damian Alcázar Santos que es Arturo Ríos Ulises que es Álvaro Guerrero y Fernando que es Jorge Zarate pues vuelvan a juntarse después de 30 años para volver a formar al grupo de Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero esa es básicamente la historia que cuenta presentar la película en Morelia fue una gran sorpresa que la eligieran para estar en la competencia a mí no me gusta mucho dividir las películas cine de arte y cine comercial o el cine festivalero yo creo que las películas son buenas o son malas y pues muy emocionado la verdad muy orgulloso de que de que hayan considerado que esta película para que tenía lo suficiente para para pertenecer a una selección oficial tan importante hola soy Gustavo Moeno director de Eddie Reynolds y Los Ángeles de Acero los invito a ver esta comedia protagonizada por Damian Alcázar y también los invito a seguir viendo cine mexicano a seguirlo apoyando creo que el cine mexicano está mejor que nunca y hay que seguir disfrutándolo y viviéndolo muchas gracias